¡Voy a un alu me mando! West Coast, boy, a decirlo mexicano Siempre de parada, siempre me mando West Coast, boy, a decirlo mexicano Por mi yo, yo aquí no terminamos Solo se hace chiquete pa' empezar otra vez Con la pera que nos pusimos levantándome al revés Pero no te preocupes, te tengo una sorpresa Es domingo, puras cenas y cervezas Me está dando vuelta al nido y no cuento mis zapatos Oye, canalíos, vénese clamando Ya está, pinto que ahí vienen las muchachas Se ven bien perronas, hasta se les ven las nachas ¡Ajuey! Que está yo que sobre mí, pero no te preocupes Ponte listo, homie Saca las tortillas o frijoles de la olla Coma una carne asada, no quemes las debollas Órale, carnal, ya llegaron los compadres Con unas buenas rolas se completa el desmadre Oye, canalíos, se me olvidó una cosa Saca ese tequila para echarnos una copa West Coast, boy, a decirlo mexicano Viré de chivo y tortillas hechas a mano West Coast, boy, a decirlo mexicano Toruncas para mí y una pa' mi hermano West Coast, boy, a decirlo mexicano Echete at the back, si es tequila en la mano West Coast, boy, a decirlo mexicano Por yo, porque aquí no terminamos Se acabó la carne y nos vamos a pasear Armar el desmadre ya en otro lugar Porque somos desmadrosos y nos gusta fulegar Las rafas de milenio no se pueden comparar Andamos por la vía, enviados alas Les dicen que se suban para irnos a armar Quieren ver el salser y jugar en la arena Una está rincona y la otra más buena Oye, David Lola, escoge esta vez Quieren la malgona o lo muerto después Oye, JP, it doesn't matter to me Cause once I'm done I'll fly back to you, G Chávez, ese es elante de todo Pero, 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 pero Sola, es elante de todo Esa es mi compita, no se me mate Porque aquí en Califas, así se hace West Coast, boy, a decirlo mexicano Este amor de duro, como todos diversamos West Coast, boy, a decirlo mexicano Tactos de nopal y tragos amargos West Coast, boy, a decirlo mexicano Como los compadres y los homies de al barrio West Coast, boy, a decirlo mexicano Por yo, porque aquí no terminamos West Coast, boy, a decirlo mexicano La manecita, no, dame la mano West Coast, boy, a decirlo mexicano Como todos los compadres y los homies de al barrio West Coast, boy, a decirlo mexicano Pasamos bien, pedo, ya estamos de marco West Coast, boy, a decirlo mexicano Por yo, porque aquí no terminamos